Lo juro, hola Estamos en esta guerra Bueno, si queremos que estos viejos guerrilleros ayuden a libertad Necesitamos el apoyo de Loki y de Lorenzo Este es el plan Desde que Antón se obsesionó con la medicina contra el cáncer y el viviro Es imposible encontrar suministros médicos para la clínica de Loki Así que soborné a un piloto para que trajera materiales Cuando lleguen, le diremos a Loki que son un regalo de libertad Y ¡pum! Todos seremos amigos Perfecto, ¿no? Bueno, sería perfecto si un hijo de puta no hubiera derribado mi helicóptero Consigue esos suministros antes de que se los lleven, bebé tigre Recuerda los tres principios de los guerrilleros Siempre estamos en acción Siempre alertas Y siempre matamos al enemigo antes de que nos mate ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bebé Tigre, ¿cómo te va con esos suministros médicos? Estoy en eso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque mañana puede convertirse en ayer. Y entonces será demasiado tarde. Creo que ya es hora de tu siesta. Esto es muy fácil. ¡Que volá! ¿Quién eres? Somos la moral. Y el este es nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestra medicina. ¿Practicaste ese discurso? Sí. Esto es propiedad de libertad. ¡Ja! ¡Libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda. Hay que pelear contra Castillo juntos. Soy Honron. Segunda al mando. Tres, cuatro. Buen lanzamiento. Soy Dani. Dani Rojas. Ajá. Compañía. Por ahí, helicóptero. A batear. ¡Vamos! Guapo, ven! ¡Legaron los contidos! ¡Adivin! ¡Adivin! Objetivos localizados para el sur! ¡Los veo! ¡A seguir luchando! ¡Vamos! ¡Aquí demasiado! ¡Bien! ¡No me ves! Los ordeos avanzan por el este. Entendido. Gracias. ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡Cerrá! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡El enemigo ataca por el norte! ¡Hay que eliminarlos! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Tienen soldados por el oeste! ¡Entendido! ¡Granada! ¡Viene por el lado oeste! ¡Grande, Lord! ¡Granada! 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 ¡Lliveойдos! ¡Granada! ¡Vamos a todos! ¡Encuent tower! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Cómo creer que hayamos sobrevivido! Tienes talento, Libertad, pero Yelena necesita suministros. Hay heridos. ¿Yelena es tu jefa? Sí. Me va a patear el trasero si no vuelvo con algo. Clara pateará el mío si no le llevo esto a las leyendas. ¿Libertad quiere a las leyendas del 67? Todos creen que están muertos. No, aún están vivos. Y la moral cree que son unos mentirosos. Pero yo estudié historia. Pagaron con sangre la tumba del padre de Anton. Hagamos algo. Dame esos suministros y te presentaré. ¡Ay, coño! Yelena me matará. Pero al menos voy a conocer a las leyendas. Dani, consigue un helicóptero. Y hablaremos de los suministros. Bienvenido a la moral. Libertad. Lo que sea. ¡Uno de nuestros soldados, de los mejores! ¡Qué locura! Oye, Dani, somos presa fácil aquí afuera. Trae el helicóptero para que nos larguemos de aquí. Calma. Estoy en eso. Y si no quieres terminar como el otro helicóptero, vuela. ¡Eso es mi vida! ¡La única sangre que quiero ver es la de los terroristas de libertad! ¡Les sacaremos hasta la última hora! ¡La sangre de los traidores de Clara García será la semilla de nuestra prosperidad! ¡Nosotros! ¡Gracias! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas. Buenas. Hey, hola. Hola. Buenas. 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 ¡Vengan seis voluntarios! Hablaré con mi gente. Tal vez las bandas de Jorge y Ana están en el barco. ¿Eres Yelena? ¡Mierda! ¿Danny, no? ¿Y mi medicina? La de libertad, dirás. La tienen las leyendas. ¿No? Se la diste a unos jubilados que se caguen en sus pañales en la cima de un monte. ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas y guerrilleros para eliminar a Castillo. Y los yaranos adoran a las leyendas. A Clara García le encanta su política. A ver cómo logras convencer a esos abuelos. La moral podría ayudarnos. ¿Sabes por qué Clara nunca nos mencionó? Porque para ella solo somos unos niños jugando con armas. Le encanta hablar sobre el futuro. Pero del suyo, no del nuestro. Clara es como Castillo, pero sin pinga. ¿Y tú tienes un mejor plan para Yara? Balazos primero, política luego. Dijiste que querías voluntarios. La almirante Benítez nos atacó hace unas cuantas horas. Tiene a mi gente como rehenes en un buque de carga. Yo iré. ¿Solo? No entiendo. Estaremos a mano por la medicina. Rescata a mi gente y lo pensaré. Ajá. Si quieres llegar al barco, habla con el granjero de la granja cartonel. Puede llevarte en su helicóptero. Solo dile que vas de parte de la moral. Allá arriba te pueden decir cómo llegar al lugar. Pero apúrate. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuánto tiempo nos queda. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. ¡Gracias! ¿Hay algo que debas saber sobre la nave de carga? No se quedará por siempre en el este. Así que ve ya o dime si no puedes hacerlo. Iré. Te mantendré informada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llévate a Girasoli! ¡Córtate bien! ¡Por aquí! ¡Vamos! Qué buen caballo ¿Apoyas a libertad? Sí Creo que sería genial si uniéramos fuerzas ¿Sí? Hemos luchado y conseguido victorias Pero la almirante Benítez siempre lleva la delantera Si hoy matamos a un soldado Mañana los reemplazarán con otros tres Y cuando los de la moral mueren ¿Nadie los reemplaza? No, nadie Como si eso fuera poco ¿A dónde vas? Bueno, ¿sí? No, nadie Como si eso fuera poco Los granjeros y el resto solo tratan de sobrevivir No quieren pelear Necesitamos sangre fresca Combatientes de verdad ¿Y si hacen que se les unan las leyendas? Ya lo intentamos Pero ninguno de esos abuelos quiere pelear Incluso escuché que muchos de ellos apoyan a Castillo Pues oíste mal Pues no veo a ninguno de esos abuelos peleando Estoy en eso ¿Cómo consiguieron los granjeros un helicóptero? Lo construyeron con las partes de los que derribamos Venga Esos granjeros están totalmente de nuestro lado ¿Los otros granjeros no? Algunos sí Otros apoyan a Castillo ¿Crees que podamos ponerlos de nuestro lado? Vamos a necesitarlos Es la única forma de liberar el este Tal vez cuando escuchen que Libertad está peleando con nosotros Se unirán Eres muy buena propaganda, Dani Ven acá Llamó y Elena ¿Quieres que te lleve hasta ese bote? Manos a la obra Vamos Me llamo Calixto ¡Dani! Voy a tener cuidado y seguiré oculto Te acercaré lo más que pueda ¿Dónde aprendiste a pilotar? Hace años hice mi servicio básico como piloto Pero me expulsaron por decirle come mierda a un capitán A mí me expulsaron de la infantería Resulta que a los sargentos no les gusta que los golpesen el cuello Es bueno saberlo No te había visto antes Cuando te uniste a la moral ¡Ja! Espera Me dijeron que estabas con la moral Hago este rescate como un favor Estoy con libertad ¿Qué me puedes decir sobre la moral? ¿Conoces ese pueblo? Le dicen maldito ¿Así se llama? Sí Un español le puso así en 1490 y algo Hace unos meses la almirante Benítez decidió que era ilegal entrar al agua y pescar La gente protestó Benítez mató a la mitad del pueblo ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron hasta el último soldado involucrado en los asesinatos Y no hablo de emboscadas de guerrilleros en la jungla Me refiero a que los siguieron a sus casas y les cortaron la garganta mientras sus familias dormían Cosas de asesinos Son inteligentes, están coordinados y son despiadados Ah, eso parece Ese es el paso Shaw Vigilamos los convoyes militares que pasan por ahí e informamos a los de la moral Parece que tienen toda una operación Estos tipos son novatos Y Elena es mucho más organizada que los militares La moral nos protege Cuando los soldados del almirante Benítez empezaron a atacar a nuestras familias La moral respondió Mataron a cada soldado que se atrevió a entrar a nuestras tierras Enseguida dejaron de venir Ese es el barco No puedo acercarte más Aquí está genial Gracias mi amigo Buena suerte salvando a esa gente Con la marcha hay que recalpar grados 員 ¡Hola! En mi posición. En mi posición. ¡P safely! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, de nada. Metieron a algunos de los nuestros en un contenedor sobre el hoyo. ¡Sálvalos! Dios, ayúdanos. Hola, hola. Necesitamos ayuda. Se nos acaba el aire. Metieron a algunos de los nuestros en un contenedor sobre el hoyo. ¡Sálvalos! ¿Quién está aquí? ¡Auxilio! Dios, ayúdanos. Ayúdanos. ¡Hay alguien ahí! Metieron a algunos de los nuestros en un contenedor... ¡Sálvalos! ¡Por favor! ¡Sálvalos! ¡Por favor! ¡Nos movemos! ¡No ocurre! ¡No! 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 ¡Ah! Creo que caminan sobre el contenedor... Yelena, estoy en el barco Liberé a todos los que pude Resiste, enviaré botes y refuerzos Gracias Les habla la almirante Benítez Atención, terroristas Los tengo en la mira, falsos y heranos Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento Les recomiendo que suelten sus armas Y admiren por última vez la nación que nos desprecia En lugar de trabajar pacíficamente como varias por el bien de Yara Morirán, aquí y ahora ¡En el blanco! ¡Me echaron una bomba! ¡Cuidado! ¡Detengo! ¡Ambiores! ¡Hay que cubrirse! ¡Vamos a la burrota! ¡A cubrirse! ¡A cubrirse! En el blanco Eso, carajo Yelena, ¿dónde están esos botes? Están esperando que despejes la zona ¿Alguien podría decirle a los aviones que se queden quietos? ¡Los 8! ¡Los refuerzos van en camino, libertad! ¡Col! Debí haber llamado antes Y los botes llegarán en cualquier momento ¡Sigue así! ¡Hay que separarnos para estar seguros! ¡Maldita! ¡Ven! ¡Ambres de que piedra, fuerzas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fándese que piedra, forzado! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.